Hola, buenas. Arrea Usu. Yo pensaba que a usted no le hacía gracia lo de reunirse con los vecinos. Don Telmo me ha pedido que acude. Lolita, ¿tu suegro no ha querido venir? Pues, todavía no está para muchos trotes, comprendadlo. ¿Y Celia? ¿Tampoco? ¿Debería venir? ¿Es la anfitriona? Por lo mismo se ha encontrado con su Mario y están a llegar. ¿Cómo están, Felipe y Celia? No, no están. Pero no podemos esperar más. La gente se pregunta qué viene todo esto y les debemos una explicación. Un segundo, por favor. Gracias a todos por acudir a la invitación. Antes que nada, querría disculpar a don Felipe y a doña Celia. Un momento, por favor. Me ha costado llegar, pero ya estoy aquí. Pido disculpas por la demora. Mi esposa no podrá venir. Está cuidando de la pequeña, Milagros. Sí, bueno, estamos aquí los dos, pero venimos como un solo hombre. Siga, don Telmo. Siga. En fin, gracias de nuevo. Iré directo al grano porque sé que todos ustedes estarán preguntando el motivo de este encuentro. Y es el motivo a nosotros que comunicarles que Lucía y yo estamos en relaciones y que pronto anunciaremos nuestro compromiso formal. Mi más sincera enhorabuena. Siempre es bueno saber entre qué gente se mueve uno. Y ahora ya lo sé. Entre hipócritas. Cállese, don Samuel. No es usted bienvenido. Pero todos ustedes sí que lo fueron el día de mi boda y no hace tanto. Apenas unas semanas todos estaban allí, felicitándome por adelantado. Al igual que hago yo ahora con los tortolitos. No se lo repito más. Márchese de inmediato. Y usted... Usted es el peor de todos. El más fariseo y comediante. Usted aplaudió el compromiso de su querida prima Lucía. Al igual que ahora bendice a la apóstata. Hipócrita. Cállate, Samuel. No tolero que avisase a Felipe. Vete. Y si no, ¿qué? Traidora. Cállate, Samuel. Traidora. Estaba. Traidora. Traidora.